Y en esta oportunidad nos honramos en presentar desde San Miguel a alguien que por muchos años le cantaba junto con una larga trayectoria Pero que hoy Dios lo ha cambiado y presentamos a nuestro hermano Moisés Urrutia ¡Aleluya! ¡En victoria! Dile adiós a la tristeza, dile adiós a ese dolor Dile adiós a la tristeza, dile adiós a ese dolor Dile adiós a los problemas, porque aquí está el Señor Dile adiós a los problemas, porque aquí está el Señor ¡Aleluya! Él es el alfa y la omega, el principio y el fin Él es el alfa y la omega, el principio y el fin Él es Yeshua, el Padre Eterno, es el Dios de la creación Él es Yeshua, el Padre Eterno, es el Dios de la creación Levantemos nuestras manos en alabanza al Señor Levantemos nuestras manos en alabanza al Señor Demosle honra y gloria a Jesús el Salvador Demosle honra y gloria a Jesús el Salvador ¡Aleluya! Dile adiós a la tristeza, dile adiós a ese dolor Dile adiós a la tristeza, dile adiós a ese dolor Dile adiós a los problemas, porque aquí está el Señor Dile adiós a los problemas, porque aquí está el Señor Música Música